Hola soy Lish Hola soy Bash Y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno como podrán ver en el título del video En esta ocasión hablaremos sobre el final de Shingeki no Kyojin El día de hoy precisamente se ha estrenado este último capítulo Y obviamente no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar al respecto La verdad es que somos seguidores de este anime manga desde hace ya varios años Y es un evento muy importante que haya llegado a su final Por lo que trataremos de dar todas nuestras opiniones en este video Pero muy bien esto no va a ser una review como tal del último episodio Sino que vamos a explorar algunos puntos importantes que se nos dieron a raíz de esto Para el final dar una especie de conclusión respecto a lo que pensamos del final Claramente en este caso ustedes también pueden dejar su opinión en los comentarios Pero ahora si ya sin nada más por añadir comencemos una vez con el análisis Y bueno comenzamos con el primer punto a analizar el cual será la pérdida de los poderes titanes Es decir el final de los titanes Voy a reconocer que este punto me agradó de cierta manera Ya que efectivamente quería que se diera una conclusión a todo esto hablando respecto al poder titán Por lo que la desaparición total de todos los titanes se me hizo muy interesante Y bueno de esta manera se marca un final definitivo al menos en este aspecto Voy a decir que la manera en la que se manejó todo esto no me gustó tanto Debido a que básicamente todos se salvan al final Y yo ya me había hecho la idea de las muertes de varios personajes Creí que iba a ser un final mucho más crudo Pero bueno esto solo depende del punto de vista de cada uno Por otro lado lo que más me molesta de que todos los titanes hayan regresado a la normalidad Es la reaparición de Gaby Lamentablemente al final del manga Gaby sigue con vida maldita sea Aunque hay una luz al final del camino Y la verdad es que cuando leí esta parte me iluminé Y es que la mamá de Connie logró regresar a la normalidad No saben cuánta felicidad tuve al enterarme de esto Ya que la mamá de Connie había sido un tema que se había hecho recurrente Lo vimos en un principio con la aparición del titán bestia Luego el conflicto que hubo de Connie tratando de salvar a su madre Que al final no se logró Pero bueno al final de todo ella logra regresar Y de verdad que esto me encanta Y en términos generales como lo mencioné Yo creo que era de esperarse que el poder titán desapareciera en su totalidad Aunque bueno fue menos brutal de lo que esperé Pero de cualquier forma entiendo esta parte Pero muy bien vamos a pasar con el segundo punto importante En este caso se trata del personaje de Levi Y es que a mi opinión personal creo que este personaje debió morir Y si a pesar de que lo aprecio mucho tengo razones para decir esto Y es que en primer lugar no le veo el objetivo en sí de que él siga vivo Si entiendo que al ser uno de los personajes más importantes Era muy lógico que muchos si les gustara que este viviera al final de cuentas Pero hay que tener en claro que uno de los objetivos que podrían haber usado para que este viviera Es que fuera feliz y libre al final de cuentas Lamentablemente por el final que se nos mostró No creo que esto vaya a ser posible al 100% Por otra parte al ser uno de los personajes más fuertes Y que realmente podía luchar En este caso al final de la obra se nos muestra Como es que terminó en silla de ruedas Y no va a ser posible para él seguir apoyando a sus compañeros A pesar de haber actuado como casi un comandante Al final de la pelea que se nos mostró Ya que sí a pesar de que Armin era el que tenía el título de comandante Creo que el que estaba liderando a todos más que nada era Levi Y es por esa razón que en mi consideración Debió haber tenido un final más digno Para el tamaño de personaje que era Tal es el caso de Hanji y Erwin Los cuales a pesar de no haber cumplido su objetivo como tal Tuvieron unas dignas muertes Y para concluir este punto Quiero decir que sí entiendo que al ser uno de los personajes más importantes Era muy lógico que varios querían que viviera Pero creo que de cierta forma hubiera quedado mejor su muerte Debido al significado que ésta podría haber dado Pero bueno ahora pasamos con otro punto importantísimo Y este es el objetivo final de Eren Más específicamente a la solución a todo el conflicto Que se había generado en Shingeki no Hyojin Es decir esta guerra de Paradis contra el mundo Ya que Eren nos había demostrado una clara determinación Al decir que todo el mundo debía morir Para que sus amigos y compañeros de la isla Paradis pudieran sobrevivir La verdad es que yo siempre lo entendí de esta forma Para solucionar el conflicto de la guerra había dos posibles soluciones La de Eren y la de Seki Es decir eliminar a Paradis o eliminar al mundo Para que finalmente la guerra pudiera terminar Entiendo ambas perspectivas La manera de Seki eliminar a los Eldianos de una manera pacífica O por otro lado el pensamiento de Eren Que es exterminar a todo el mundo para que su isla fuera feliz Pero al final de esta historia básicamente no se logra ningún objetivo Ya que se nos relata como después de las acciones de Eren Y que si acabó con el 80% de la población mundial Aún así quedó una buena parte de ellos Por lo que el conflicto entre Paradis y el mundo todavía seguía vigente Y se estaban preparando para una nueva guerra Por lo cual el ciclo de odio se iba a repetir una vez más Dejándonos muy en claro de esta manera Que el objetivo de Eren no fue cumplido Y la verdad es que esto no me gustó para nada A mi perspectiva esto es una especie de final abierto Sin saber que es lo que ocurrirá más adelante Sin dar una conclusión total a la historia Porque al parecer todo lo que hizo Eren fue en vano Entiendo que eliminó el poder de los titanes Para que así los Eldianos no sean tratados como demonios Pero claramente esto no iba a funcionar después de todo el daño que había causado Así que una nueva guerra va a comenzar Y lo que hizo Eren no sirvió para nada La verdad en este aspecto si estoy algo decepcionado Ya que creí que se nos entregaría una conclusión completa al respecto Y no que nuevamente todo se repita Algo que siempre me molestó de la alianza que estaba en contra de Eren Es que realmente no tenían un plan de respaldo Es decir no sabían que hacer después de detener a Eren Lo único que les interesaba era salvar a lo que quedaba de humanidad Pero no tenían contemplado que es lo que iban a hacer después de detener a Eren Y el conflicto que se les venía encima Es por eso que yo siempre fui Team Eren Pero lastimosamente él no logró su objetivo Y todo se fue al caño De verdad esta parte a mi personalmente no me gustó para nada Pero ustedes también pueden tener su opinión Y de hecho me encantaría que me lo dejen en los comentarios Y como último punto a resaltar vamos a hablar sobre el mi casa por Eren Para empezar tengo que decir que yo soy una persona a la cual le gustan mucho los ships Y de hecho este si me gustaba bastante Pero a pesar de eso estoy consciente que al final de cuentas No se dio una buena resolución de este Debido a que sonó algo forzado Ya que en si Eren nunca mostró una cercanía romántica hacia mi casa hasta este final De hecho tengo que decir que a pesar de que si se nos demostraba que le tenía cariño Parecía que era más de hermanos que de otra cosa Por otra parte ahora hablando del hecho de que él le había dicho que la odiaba Creo que eso sin duda desde el principio se notaba que era una mentira Pero de eso a pasar de que él la quería románticamente No tiene tanto sentido Y de hecho algo que si cabe resaltar es que esto si podría haber llegado a pasar dentro de la historia Pero se nos debió haber mostrado más acerca de ello Ya que en si sabemos que pasaron 4 años en los cuales no sabemos prácticamente tanto Acerca de la relación de los personajes E incluso tenemos el ejemplo de como es que Sasha logró relacionarse románticamente con Niccolo Y que de hecho este ship si funcionó bastante bien Y aquí tenemos la contraparte O sea que no se nos mostró algún recuerdo en donde Eren empezara a sentir estos sentimientos hacia mi casa Por lo que si a pesar de que fue posible Creo que tendrían que habernos mostrado más acerca de ello Y no solamente soltarlo al final ya que parece algo forzado Pero bueno básicamente esto es todo de lo que queríamos hablar Sabemos que hay algunos otros detalles que podríamos comentar Como la hija de historia O la posible guerra que se viene para el futuro Pero bueno de eso ustedes pueden dejarnos su opinión en los comentarios A manera general cuando leímos el capítulo por primera vez La verdad es que nos gustó bastante Pero una vez analizando cada uno de los puntos Y como a su vez da una conclusión a la historia La verdad es que ustedes se pudieron dar cuenta que no nos gustó Creo que uno de los principales problemas al respecto es que con Shingeki no Kyojin Siempre hemos tenido las expectativas altísimas Y a pesar de esto siempre había sabido sorprendernos Es por eso que para el final de igual forma esperábamos muchísimo Y bueno para nosotros no alcanzó a llenar nuestras expectativas De igual forma respetamos la opinión de los demás Tal vez a muchos de ustedes si les haya gustado Pero como ustedes ya saben pueden dejarnos su opinión en los comentarios Y con gusto estaremos leyendo todo esto Y bueno de esta manera terminamos el video Espero les haya gustado mucho No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están Aunque ya no seguiremos hablando de Shingeki porque ya terminó Aún así queremos agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Daniel Alvarado Castillo 115, Yair 119 César, Soules, Kevin Rangel, Luis Macosta Oscar, Haltrex, Paulex29 Radecero, Hades, Emerson Ventura La Estatal Mora y Bárbara Aninao Y ahora si sin nada mas por añadir Bye Bye Adios